Estamos con Benito de Costa Rica, ¿de dónde viene? ¡Mi amigo! ¡Vengo de Costa Rica! Venimos aquí a vivir el Mundial Oiga, qué tremendo partido España 2, Honduras 0, la furia española ¡Qué partidazo! ¡Cómo no, cómo no! Todavía estoy emocionado Mucho gusto de conocernos ¿Cómo no? ¿Y usted cómo se llama? Jesús Jesús, ¿de dónde es usted? De Mexicali ¡Mexicali, México! ¡México lindo y querido! ¡Y muero lejos de ti! ¡Jeje! ¡También! ¡También! ¡Mesé mis cancioncitas! ¡Cómo no! ¡Viva un Mexicali! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay, ay, ay! ¡México, España la final! ¡Me cago en la hostia la final! ¡La final! ¡Viva México cojones!